Hola Raúl, buenas tardes. Crónica del partido. Jornada 4, San Vicentí 1, Rocafonda 3. Buenos tres puntos y claves para seguir en la parte de arriba de la clasificación. La primera parte ha sido muy buena nuestra, creo que ha sido de las mejores de la temporada. Hemos hecho el plan previsto durante la semana, ha salido a la perfección. Hemos estado muy eficaces de cara a portería e incluso hemos podido irnos con más ventaja en el marcador. Nos hemos adelantado en un gol de córner, gol de Lianes, minutos después, en una contra muy bien llevada por banda izquierda. Acaba siendo rematada por Xavi en el segundo palo y el tercero es una obra de arte de Lianes, un jugador diferencial y que hoy lo ha demostrado una vez más, metiendo un golazo desde fuera del área por la escuadra con un gran disparo. Y con eso terminó la primera parte. Nos han inquietado poco, solo en algún balón largo, en alguna falta lateral, pero sin aparente peligro. La verdad que hemos estado defendiendo muy bien y el plan previsto ha salido perfecto. En el descanso hemos tenido que hacer un cambio obligado por lesión de uno de nuestros centrocampistas. Y no hemos sabido interpretar bien. Ellos han hecho un cambio táctico, han hecho un fútbol mucho más directo. Y la verdad que no hemos estado nada bien. Quizás fruto de relajación del 0-3. Y la verdad que la segunda parte ha sido horrorosa por parte nuestra. Demasiadas distancias entre líneas, hemos ido aculando y fruto de ello el Samy sentí un gol de penalti. Penalti clarísimo, hecho por nuestro lateral. En una acción muy evitable, por parte nuestra muy evitable. Y bueno, a partir de ahí pues ellos generando y metiendo mucha gente arriba, con balones colgados, centros laterales, jugadas de estrategia. Y bueno, ha habido dos jugadas clave en las cuales nuestro portero saca dos manos providenciales que nos han permitido al final acabar con la victoria por 1-3. Una parte para cada equipo y lo más importante quedarnos con la primera parte, que ha sido brillante, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Y la eficacia de cara a portería. Y sobre todo lo importante que al final es el saber competir, que se ha competido durante muchas fases del partido. Y más cuando las cosas no estaban bien. Y sobre todo sumar tres puntos más que nos permiten estar allá arriba. Y a partir de ahora pues nos viene el Tourmalet contra equipos que tienen que estar arriba. Y la semana que viene pues nos visita el actual líder, el Sinera. Un equipo muy duro. Un equipo que solo ha encajado un gol. Un equipo veterano con grandes individualidades. Y que será complicado de ganar. Pero bueno, vamos a preparar bien la semana. Y en casa, con nuestra gente, vamos a darlo todo para seguir sumando de más tres. Y seguir estando arriba. Un saludo Raúl. Un saludo Raúl.